Hoy es un día especial, ya que nos encontramos todos aquí reunidos para homenajear a un héroe de la patria, a nuestro padre, el cabo principal José Luis Peralta. Hoy estamos honrando a quien entregó a su nación el bien más preciado, su vida. Con su valentía, él nos enseñó que no hay obstáculo que no se pueda superar, ni objetivo que no se logre alcanzar, si se tiene la convicción y la certeza de que lo que hacemos es justo y verdadero. Porque él se fue convencido de que lo que hacía era lo correcto, defender los derechos soberanos de los argentinos sobre nuestras Islas Malvinas. A pesar de la tristeza y el dolor que sentimos por su partida, el orgullo por nuestro padre es inmenso. Y si bien no pudimos volver a tenerlo con nosotras, nos queda la satisfacción de haberlo conocido a través de las personas que mantuvieron viva su memoria, recordando sus virtudes, su afecto, su cariño, el amor que dio y recibió en sus años de existencia. Como familia, siempre estaremos orgullosos de su gesto y de su entrega. Agradecemos enormemente a sus compañeros de promoción por continuar honrando su memoria, a la comuna de Estación Matilde por hacer posible que este lugar se transforme en el punto de encuentro donde año tras año el pueblo se concentre a homenajear a quien quedó custodiando nuestras Islas. Y a todos los presentes por brindar el respeto que nuestro héroe se merece. ¡Viva la patria! ¡Viva!